Música Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Andé donde andé, no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todo el terreno En fuego como un diez o en los pies del botemo Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Andé donde andé, no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todo el terreno En fuego como un diez o en los pies del botemo En una simple frase explicaré como es mi gente Si maltratas a un carnal, te devora la serpiente Emplumada, bendicada, desquiciada el águila real Le arrancará la cabeza quien dañó su nopal Somos un ejército cautivo Esperando la señal pa' comerme al enemigo Wichilo Bosley, dime si es rival o amigo Que del ejército me siga, tus guerreros siguen vivos Soy un monstruo con la pluma, mis rimas envenenadas Hoy me llaman Quetzalcóatl, soy la serpiente emplumada Dueño de la tempestad y del tempo está muy claro Un diluvio de verdad, en la instrumental soy claro Certero en mi disparo Y Luis Camina, el flechador del cielo Pero con rimas, cultura de mi tierra que nunca se acaba Con águilas y estrellas que vuelan desde la náhuac Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande, donde ande, no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todoterreno En fuego como un diez, hoy los pies de Gotem Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande, donde ande, no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio todoterreno En fuego como un diez, hoy los pies de Gotem Como aquí, bro Te juro no existen dos Si voy a creer en alguien Solo va a ser el mil dios En la mochila unos chiles No creo que nada más aquí se ocupe Si mi jefa antes de salir me encomendo a la morena Mi virgencita de Guadalupe El que nunca falla El de sangre maya El que va dejando huella Al que buscan y no hallan El que da la talla El que triunfa y calla Al que copian y se pasan Soy el calendario maya Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande, donde ande, no olvido de donde vengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.